Hola a todos, bienvenidos al canal. En esta ocasión les voy a hablar sobre Arthur C. Clarke, un autor del cual me pidieron que hablara en los comentarios en videos anteriores. Es un autor de ciencia ficción, de ciencia ficción dura. Es decir, que él presta mucha atención a todos los pormenores científicos que relata. Es muy fiel a la ciencia, es muy descriptivo a la hora de que sus personajes hagan ciertas actividades, ya que todo lo que él, normalmente todas las cosas, su contexto es espacial, son naves espaciales que viajan por el espacio, naves extraterrestres, y todo lo que tenga que ver con gravedad, con fórmula física, él es muy apegado a la ciencia y describe todo muy detalladamente. Por eso le dicen que es ciencia ficción dura. Comparado con otros autores como Ray Bradbury, que también es de ciencia ficción, pero él no es de ciencia ficción dura, él le da más atención al desarrollo de los personajes, aunque sí, Clarke también se preocupa de los personajes. Él tiene una preocupación más de fondo, que es sobre el misterio de la existencia de la humanidad. En sus obras, ya en estos tres libros, él se preocupa mucho del origen del hombre y de cuál va a ser su destino. Se lo pregunta, se lo filosofea en sus libros, y te da unas ideas bastante interesantes que a mí me dejaron bastante asombrado. En cuanto a los libros que les voy a recomendar para comenzar a leer a Arthur C. Clarke, esta cita con Rama, que es el inicio, el primer libro de una tetralogía de la saga Rama, el fin de la infancia, que es un libro autoconclusivo, un libro independiente que no tiene continuación, y 2001, una odisea espacial, que también es el inicio de una tetralogía. Pero este libro tiene una película. Lo interesante, lo curioso de este libro, es que la película se hizo primero que el libro. Arthur C. Clarke estuvo en todo el desarrollo de la película, se preocupó del guión y de todos los aspectos, los detalles de la historia de esa película. Por lo tanto, es muy parecido este libro a la película, pero el final es muy diferente. El autor dijo que eran completamente distintos, por lo que uno puede tanto disfrutar como la película, como el libro. Y siempre se va a encontrar con una sorpresa. No quiero hablarles mucho del argumento de cada uno, porque hablar un poco de lo que les puedo dar algunos spoilers importantes, así que lo voy a decir muy someramente. Voy a hablar muy poquito de cada uno, para no arruinarles la lectura. Cita con Rama tiene que ver más o menos, nos pone en contexto con una humanidad en el año 2077, una humanidad que está preocupada de ver en el espacio, de vigilar en el espacio, que los asteroides nos vayan a tener una... que nos choquen con la Tierra, que su trayectoria no coincida con la de nuestro planeta. Entonces los vigilan, tienen ya una humanidad más evolucionada, una humanidad que ya ha colonizado el sistema solar, que tiene gente viviendo en Marte, que tiene gente viviendo en Mercurio, en algunas lunas de Júpiter. Y es una humanidad que ya se está expandiendo por el sistema solar, y tienen cierto nacionalismo muy vinculado con su planeta. Muchos ya han nacido en los planetas. Entonces la Tierra ya no es... De muchos de los personajes la Tierra no es su planeta natal. Ok, pero aún así son todos seres humanos, y se reúnen a conversar y a tomar decisiones, cuando un extraño objeto entra en el sistema solar, y causa la atención de todos los científicos humanos, y se preocupan de él, lo examinan, ven que tiene una rotación muy extraña, muy acelerada, un tamaño moderado. Entonces van, mandan a una sonda a ver de qué se trata, de qué es este objeto. Y en la sonda manda unas imágenes, y lo que creían que era un meteorito, o sea, un asteroide, un cometa, es finalmente un cilindro, aquí está en la foto, un cilindro perfecto, que viene viajando en el sistema solar. Y un cilindro de esta forma, solo puede ser concebido por otra vida, en el espacio, no humana. Entonces Arthur C. Clarke ya nos pone en tema de que hay alguien más, hay vida en el espacio, y los seres humanos se encuentran con algo hecho por ellos. Entonces toda la novela trata sobre cómo van a explorar este algo que viene desde otros confines del universo, hecho por otros seres inteligentes, y es realmente fantástico. Yo creo, este libro yo le digo que tiene una narración muy Berniana, porque es muy de descubrimiento, muy de descubrir un mundo nuevo, con personajes que tienen muchas habilidades, además de las que tienen por ser astronautas, porque los protagonistas son todos astronautas, que van a una misión a reconocer este objeto que está entrando al sistema solar, y es realmente interesante, muy fascinante cómo usa la ciencia, cómo se preocupa de cada detalle para que todo sea real. Yo lo leí muy rápido, es muy entretenido. El fin de la infancia nos plantea otro dilema filosófico. Más que el origen de la humanidad, el fin de la infancia está hablando de cuál es el destino final de la humanidad. Arthur C. Clarke se lo pregunta, se dice, ¿qué va a pasar con la humanidad? ¿Seguiremos evolucionando? ¿Qué es lo que sucederá con nosotros en el futuro? Entonces, para ello, irrumpe el panorama normal de la civilización, entran naves gigantescas extraterrestres, algo que ya parece muy cliché, pero que aquí es totalmente diferente a lo que hemos visto en películas. Naves gigantescas se posan sobre las principales capitales del mundo, y empiezan a comunicarse con los seres humanos, y son seres absolutamente superiores a la raza humana en inteligencia, muy inteligentes, muy pacíficos, y lo que hacen es influir positivamente en la sociedad, hacen que el mundo tenga paz, lidian de una manera muy inteligente, sin violencia, con grupos subversivos de la humanidad que no quieren hablar con ellos, que no quieren hablar civilizadamente, y que se niegan a coexistir con estos seres del espacio que aparecen de pronto en el planeta Tierra. Entonces, Clark juega un poco con el misterio, en las primeras páginas de la novela, en las primeras 100, lo que primero impulsa la narración es qué aspecto tendrán estos seres, que los llaman los superseñores. ¿Qué aspecto tendrán los superseñores? Entonces, en el principio de la novela no se ve bien, no se disiluda, no se dilucida, esa es la palabra, no se dilucida, cuál es el aspecto de ellos, porque su aspecto es fundamental para una parte del argumento, y cuando se revela, después de unas 100 o 120 páginas, se revela el aspecto, uno queda así como congelado, y de, ¿qué está pasando aquí? ¿Pero qué está haciendo este hombre? ¿Cómo piensa en ello? Es muy increíble lo que piensa. Y después, cuando ya revela el aspecto, empieza como una segunda parte de la novela, se presentan nuevos personajes, y empieza a lo que impulsa la narración, es cuál es el fin de estos personajes, solamente venir a coexistir con los seres humanos, y hacer que la sociedad esté en paz, o tienen un plan. ¿Y cuál es su plan? Una de las disposiciones de estos seres extraterrestres, de los superseñores, es que la humanidad no vaya al espacio, no colonice el sistema solar, sino que se queden tranquilos en la Tierra. ¿Pero por qué? Cuando se descubre por qué, por qué no quiere que los seres humanos vayan al espacio, y se descubren los planes finales de estos superseñores, uno realmente entiende el título del libro, y por qué se denomina el fin de la infancia. Se los dejo ahí, es muy interesante, pero muy interesante. El final del libro te plantea una idea, una idea cósmica, de la naturaleza humana. Solo ahí se los dejo, para no darles más pistas. 2001, una universidad espacial, también nos plantea de cuál es el origen, o el fin de la humanidad, cuál es su destino final, cuál va a ser su evolución final del hombre, o de todas las criaturas inteligentes que pudieran existir en el universo. El asunto es que también habla un poco de cómo la humanidad se creó. Tiene una teoría muy extraña, que depende de un objeto simbólico que está acá, de una tecnología extraterrestre también, que él lo llama el monolito. El monolito es un monolito, una especie de rectángulo, de tres metros de alto, de un color negro, que parece no tener ninguna imperfección. Es como un cristal negro, muy azabache, pero que resulta al parecer ser una computadora, o algo hecho por seres de otro planeta. Bueno, el asunto es que al descubrir este monolito, la humanidad entiende, por fin, de que hay vida inteligente en el espacio, y de que tienen que tratar de descubrirla, y entenderse con ellos. Entonces mandan una omisión hacia Saturno, que es donde viene, no quiero contar mucho la historia, pero hay una conexión entre Saturno y el monolito, y mandan una expedición hacia allá, el descubrimiento, la nave, el descubrimiento se llama, y ahí van a bordo ciertas personas que van hibernando, criogenizadas, y otros que van despiertos manejando los instrumentos, y un supercomputador inteligente, que va apoyando toda esta misión. El asunto es que, mientras recorren el espacio hacia Saturno, van pasando cosas, Clark describe muy bien el contexto, el ambiente, las estrellas, la posición de las estrellas, muy fiel a la ciencia a él, y llega un momento en que, empiezan a suceder cosas extrañas en la nave, que muy posiblemente puede ser por causa, de este supercomputador, que parece que empieza a tener vida propia, que empieza a tomar decisiones propias, y se pone un poco en contra de la tripulación, y ahí pasan cosas, muy fuertes, se ve un poco el ser humano, como es tan frágil frente al universo, al cosmos, y que es un poco claustrofóbico también, en que está, vida muy compleja, como la de un ser humano, sometida o encerrada, en una cápsula espacial, es un poco fuerte, en ese sentido, pero, esta nave de descubrimiento, va a cumplir una misión, que finalmente va a lograr realizar, y cuando logra, Arthur C. Clark, hacer que sus personajes, cumplan la misión, pasa algo muy interesante, él, de alguna manera, logra interpretar, cómo la humanidad va a evolucionar, que es muy parecido, a lo que pasa en el fin de la infancia, pero, se hace muy bella la narración al final, en el sentido de que, él es muy descriptivo, como les decía, muy científico, pero al momento de describir este final, es demasiado bella la forma en que lo describe, demasiado poética, y contrasta mucho con su narración, entonces, es como que pasa, de la misma dureza de la ciencia, hacia la metáfora, hacia la metafísica, y tiene un final, que a pesar de ser muy fantástico para mí, me pareció súper acorde, a lo que él estaba diciendo, a lo que, a sus propuestas científicas, y también, es de esos finales que te vuelan la cabeza, porque son sorprendentes, así que, les recomiendo estos tres libros, para empezar a leer a Arthur C. Clark, no se van a arrepentir, a todos los que les gusta la ciencia ficción, bueno, yo leo mucha ciencia ficción, y Arthur C. Clark, es uno de los pioneros, es ciencia ficción clásica, y, por alguna razón, también estuvo nominado al premio Nobel, en 1994, así que, por algo, será, ok, no se olviden de comentar el video, de decirme si les gusta Arthur C. Clark, o si quieren que hable de algún otro autor, compártan el video, suscríbanse al canal, y nos vemos, en otra ocasión, no se olviden de comentar, y, 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 y,